¡Húrra! ¡Húrra! ¡Oh! ¡Húrra! ¡Han el meóid, ¡Han el meóid! 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 ¡Han el meóid Quisito, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta es la guitarra del que habíamos hablado. Esta es la guitarra que te parece. Una guitarra muy lento y muy agradable. La guitarra es una guitarra de la música que se llama NGOM para la música de Ramallah. La guitarra de NGOM con una calidad de trabajo muy bien y muy especial para que cualquier cosa que te necesiten. y si te necesitas de música, etc. y si te necesitas de música, etc. son cosas que tienen que tenerlos y si ustedes tienen que tenerlos no tienen que tenerlos porque en la parte del búsqueda se pueden tenerlos en la parte del tiempo y en el momento que tienen que tenerlos y en el magofon que yo uso es una de las cosas que yo he hecho y estaba ofreza en la parte que yo le pedí a la semana y en el momento que tenía que tenerlos mucho más. en la entrada del equipo de música y la música y el micrófono las personas hacen las horas y las que se han llegado a ellos por ejemplo hacemos las horas de la suerte estas cosas también se han prestado a los que tienen la música y la música la música profesional a una superior nivel son funcionarios y son funcionarios muy bien no queremos nada más sobre el tema y nos talking que este es un guitarista de la modelo de los apoyadores de la FUDZ y además para que tenemos una nueva edición de 100$ y prefira cómo puedes hacer el tutorial de la FUDZ y ahora vamos a hablar sobre el video de la película que te va a dar a la guitarra y a 100 dólares y yo tengo muchas preguntas en la descripción del canal en la descripción del cartón de los bebés ahora los bebés van a hacer cualquier cosa, ellos van a hacer muchas cosas, van a hacer esto y van a hacer esto pero hoy vamos a ver que vamos a ir a un cocapo de Zomor Roda y va a ser el naceo mayor para los caballeros y hoy vamos a hacer todo lo que necesitamos hacer con los bebés de los bebés y vamos a comenzar con el bordeo para que haya de acercarse este bordeo de la plantilla me parece que este bordeo de las plantillas y si me parece que la plantilla de la plantilla es una plantilla de forma muy bien y el maldito de los que están creando solo que el bordeo de la plantilla vamos a comenzar con el bordeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ya, 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 Sebastián 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 ¡Oh!